Me encuentro sobre las ruinas de la antigua Corinto. Esta gran e influyente ciudad griega fue el mayor centro religioso, cultural y comercial. Cuando el apóstol Pablo llegó a Corinto, cerca del año 50 d.C., trajo como fabricante de tiendas con Aquila y Priscila, un matrimonio dedicado a ese negocio. Ellos fabricaban tiendas, pero también tenían un corazón misionero. Enfrentaron un enorme desafío misionero en esta ciudad pagana. Fabricar tiendas fue el negocio de Pablo, pero la misión fue su llamado, y la Biblia dice que él discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Hoy tenemos modernos fabricantes de tiendas. No necesariamente fabrican tiendas, pero como Pablo, usan su negocio, su profesión para financiar su misión. Son misioneros, pero no reciben un salario de la iglesia. Tienen sus propios trabajos y su salario proviene de sus empleadores. Decidí que debería seguir adelante y ser una misionera como mi propósito de vida. Por medio de la fabricación de tiendas, podría ejercer mi profesión y ser una misionera y llevar a Jesús a las personas. Habitualmente, los fabricantes de tiendas trabajan de países donde la obra misionera normalmente es difícil o imposible. Ellos pueden trabajar en lugares donde los misioneros no son admitidos, siguen el método de Cristo, mezclarse, mostrar simpatía, suplir necesidades y ganar la confianza para luego invitar a las personas a seguir a Jesús. En este caso, como fabricante de tiendas, yo digo que soy profesor. No hay nada que entregar literatura, porque eso implicaría rápidamente ser deportado del país. Requiere ser una persona auténtica y amable, pero compartir la verdad de forma disimulada. Esta amiga, esta colega, con quien trabajé sentada a su lado por mucho tiempo, tuvimos oportunidad de compartir, de hablar de cosas espirituales. Nunca había tenido contacto con el cristianismo ni nada distinto de su religión. Y el solo saber que de no haber sido por ti, quizás nunca hubiese escuchado nada acerca de Jesús. La iniciativa Misión Global de Misión Adventista ayuda a los campos locales a apoyar a los fabricantes de tiendas con capacitación y materiales. Misión Global también ayuda a los retiros espirituales para que ellos puedan reunirse, compartir experiencia, recibir capacitación y, lo más importante, compañerismo y ser renovados espiritualmente. Los fabricantes de tiendas a menudo trabajan aislados, y esto los conecta con otros que enfrentan experiencias similares. Es la mayor misión que podemos realizar. No necesitas ser enfermera o pastor o maestra. Puede ser cualquier cosa, así que alabo a Dios por eso. Se siente que Dios está llamando a ser un fabricante de tiendas y tiene un trabajo que puede realizar en un país reservado. Visite nuestra página web para más información. No necesitamos que nadie nos llame, excepto Jesús. Así que adelante, comparta su fe donde está ahora. Si Dios lo llama para alcanzar a los no alcanzados de la ventana 1040 en la región del Medio Oriente Norte de África, adelante, Dios lo cuidará. Gracias. 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 Gracias.